Bienvenidos a Encorcho. ¿Conoces a los Gilbest o también llamados bestias branquiales? Encorcho te lo contamos. Si tienes que enfrentarte a una bestia branquial en el agua, estás en un grave problema. En su elemento son adversarios feroces. A pesar de su hedor, que te mantendrá alejado de los mercados de pescados por el resto de tu vida, estos montículos móviles de dientes se encuentran mejor en tierra firme, fuera de su elemento natural. Bajo el agua, le mostrarán rápidamente el significado de un pisotón. Apariencia física. Son bestias que viven debajo del agua, pero si es necesario saldrán de ella para atacarte. Tienen cuerpos musculosos y carnosos de color marrón verdoso, marrón claro y gris. Manos con aletas y cabezas gigantes que son poco más de una boca con dientes afilados como agujas, muy parecida a la cabeza de un tiburón que posee branquias. Tiene ojos negros como perlas, dientes, encías, teñidos de rojizo y dientes en forma de aguja. Tienen espinas de aletas parecidas a peces desde la parte superior de la cabeza hasta la espalda y termina con una aleta caudal. Cada mano y pie palmeado se dividen con dos dedos de manos y pies con garras. Su velocidad los hace particularmente peligrosos, especialmente porque a menudo viajan con agujas de hueso u otras bestias branquiales y pueden rodearte, bloqueando tu camino y haciéndote ahogar. Arte conceptual. La bestia Gil es un enemigo de sangre que vive principalmente en el agua. Según el bestiario, se suponía que podían convocar a las anguilas de una manera similar a la madre araña. Si te sumerges en el agua y escuchas el rugido de la bestia Gil, sal tan pronto como puedas. Ellos no tienen ataques de largo alcance, pero pueden moverse el doble de rápido que tú en el agua. Las bestias branquiales pueden vivir fuera del agua, pero sin su elemento natural, son lentas y pesadas. Una buena táctica es atraerlos a la tierra donde son menos amenazantes. Los Gilbeast no tienen orígenes conocidos, pueden ser evoluciones del Bon El. Son sirvientes de Chernobog o realmente criaturas no relacionadas, no lo sabemos. Ya que en una habitación se muestran a los Gilbeast en una jaula junto a otros humanos, lo que indica que son el sujeto o el resultado de un experimento. No aparecen en Blood 2 de Chosen, lo que puede indicar que se extinguieron o que la cabala se detuvo. Si es que alguna vez lo hizo, eso de crearlos. Si tienes que enfrentarte a una bestia branquial en el agua, estás en un grave problema. Aunque son lentos y pesados, en el agua son adversarios feroces. Trata de eliminarlos rápidamente con la metralleta o con el disparo secundario de la escopeta, que hará que muera en solo dos disparos. Los Gilbeast iban a tener una variación que no fue utilizada en Blood llamado Gilbeast Zombie. Los Gilbeast Zombie, nombre no oficial, son enemigos no utilizados en Blood, que realmente iba a ser una variante alternativa al Gilbeast, sin embargo solo aparecen en la versión alfa de Blood. Estos se ven idénticos a la Gilbeast normal, pero con ojos más pálidos y boca rojiza. Parecen estar zombificados. Y bueno, se habla muy poco de los Gilbeast, sus orígenes son desconocidos, pueden ser el producto de un experimento, y a los civiles transformándolos en ellos. No lo sabremos. Pero, nos vemos en otro video. ¡Gracias!